La disputa por unos terrenos desencadenó la muerte de una persona y dos más resultaron heridas en zona rural del municipio de Ábrego. El hecho de violencia se registró en cercanías a la vereda La Estancia. La persona fallecida fue identificada como Belisario Ortiz, de 48 años de edad. Un habitante de la zona relató para el medio 40-20 de Ábrego su versión de los hechos. Cuenta lo confuso de los hechos. Autoridades competentes iniciaron una investigación para determinar el hilo conductor de lo ocurrido. Este es el reporte oficial de los hechos que entregó el comandante de la policía en Ocaña. Esto era un conflicto por unos terrenos, unos conflictos, ya unas pugnas personales entre unas personas. La señora inspectora, en uso del Código Nacional de Policía y Convivencia, se acerca desde la mañana, deja perfectamente conciliada la situación como ordena el código y posterior se devuelve para el municipio. Después de eso se nos informa que habían unas personas, al devolverse el Capitán Beltrán con unas unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para verificar la situación, podemos verificar que son las mismas personas que ya habían dejado conciliado con la inspectora de la policía toda la situación y en un lecho de intolerancia se agreden entre ellos mismos. Inicialmente se agreden entre ellos mismos cuando salen dos lesionados. Una de las personas que cometen las lesiones en su momento de éxtasis y euforia sale corriendo, no se percata que se encuentra en un abismo o un precipicio y se cae por ese de forma natural. No fue ni empujado ni nada, sino la persona intentando huir del lugar donde había afectado a los demás lesionados, lastimosamente no conociendo el terreno, pues obviamente cae y fallece. Los primeros reportes entregados a las autoridades permiten evidenciar que el cuerpo no tenía signos de violencia, salvo los golpes provocados por la caída. En este momento estamos esperando a que nos haga el dictamen, el Instituto de Misiones y Ciencias Forenses de acá de nosotros, del municipio de Ocaña, pero la primera inspección del cuerpo del cadáver en el momento de levantamiento no reporta ningún tipo de lesión. En la vereda a la estancia donde residía Belisario existe pesar por su fallecimiento, pues se destacó dentro de la Junta Comunal. Él era socio de la Junta, la esposa de él es la secretaria de la Junta, socio de la Junta de la vereda a la estancia. Eso es lo que yo puedo observar. Con relación a los lesionados, fueron trasladados hasta el Hospital Noroccidental del municipio de Ábrego para la atención por parte de galenos de turno. La Policía Nacional está a la espera del dictamen de medicina legal para establecer las causas reales del fallecimiento del ciudadano y determinar responsabilidades.